Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy lindo de ti Si tú me depreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me depreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupo de ti que hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupo de ti que hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es un hombre, entonces yo seré un superman Sueñas con amor, ese son de la televisión Sueñas con amor, ese son de la televisión Donde solo ves lujo y emoción, pero todo es su ficción Donde solo ves lujo y emoción, pero todo es su ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es un hombre, entonces yo seré un superman Oye mami, los cartageneros Un saludo para los chicos de mercado Y como dicen, suavecito, lumbado Y dicen Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti esto es su nombre Entonces yo seré un superman Y seguimos Y las palmas, las palmas, las palmas Y que suena esos timbales Como dicen Y este temita Se lo dedica a su amigo los cartageneros Para todas las malas presentes Suavecito Un saludo grande Para Patricio Campos, la productora Para Ale Correa Más apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Más la me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Más la apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Más la me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Más la apártate de mí Yo quiero que la playa Yo quiero que la playa No te estén nombrando Si es que estoy soñando Yo te he besado Más la apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Más la me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Más la apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Más la me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Más la apártate de mí Y que suene esos timbales ¡Fuero! 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 ¡Fuero, Paulito! ¡Fuero, Paulito! ¡Fuero, Pabria! ¡Fuero, Pabria! ¡Fuero, Pabria! ¡Fuero, Pabria! ¡Oye, Negri! ¡Los Carcajederos! ¡Fuero, Pabria! ¡Fuero, Pabria! Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, mala, fuiste mala, 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 con mi amor Sol, aire, mar Oye, pase mi vida Sol, aire, mar Viento que acaricia nuestro andar Tiempo de pasear A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar Y decirte que me siento tan feliz De ser dueño de este amor tan especial Tan famoso, duradero y peculiar Que le ha dado a nuestras vidas una gran felicidad ¡Vilice! ¡A mí! ¡Así me vía! ¡Y se fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué grande! ¡Bienvenido! ¡Chao Chito, qué lindo! Mirá la pinta que tiene el Gitano, mirá, mirá Mirá la pinta que tiene, mostrame, mirá, mostrame la pinta ¿Es con esto me cambio el auto? ¿Con el saco? ¡Vámonos, Gitano! ¿Qué fue la parroreira de por tanto tiempo volver acá a tu programa?